Y en Jalisco detuvieron a siete policías vinculado a la desaparición de una familia de cinco miembros en México. Entre ellos hay dos menores y una mujer con ciudadanía de Estados Unidos. Agustín Olaiz tiene más información. Vamos a pasar contigo, Agustín. ¿Qué más sabemos a esta hora? Así es, Antonio. Hasta el momento de la familia nada se sabe. Tampoco está claro el móvil de su desaparición ni la manera en que los policías ya detenidos estarían implicados. Los cinco integrantes de la familia, tres adultos y dos pequeños, regresaban a Jalisco tras vacacionar en la capital del país cuando desaparecieron. Venían de la Ciudad de México y nos dimos cuenta porque les estuvimos marcando después de las dos de la tarde y ya nunca nos contestaron. Se trata de Julio Villaseñor, su esposa Jimena Romo, mexicana nacida en Estados Unidos, y su pequeña hija Julia Isabela, de un año y seis meses. En el mismo automóvil también viajaban Virginia Villaseñor, hermana de Julio, y su hijo Iker, de nueve años, todos residentes de Zapopan. Sería el martes cuando empezamos a investigar cosas porque fueron llamadas ya medias dudosas. Ellos desaparecieron el 24 de marzo. Según la fiscalía, sus teléfonos celulares los ubicaron por última vez en el municipio de Acatíc, en la región de Los Altos de Jalisco. En la zona desplazaron a más de 200 oficiales estatales y del ejército para buscarlos. También arrestaron a siete policías municipales. Se obtuvieron datos que hacen muy probable la participación de algunos policías de aquí, de la comisaría de Acatíc, en la desaparición de estas personas. A una semana de distancia, la familia está desesperada. Ni el vehículo ni nadie. No hay ninguna pista de... Nomás las personas que están detenidas, que ya se sabe en los medios, pero eso es todo. No sabemos si ya dijeron algo o no han dicho nada. No sabemos qué es lo que está pasando. Por eso, saber de ellos es cada día más difícil. La fiscalía aún busca a un policía relacionado con el caso, pero ya dijo que descarta el robo como posible móvil. Y también ve complicado un secuestro, porque nadie hasta el momento se ha comunicado con la familia para solicitar un rescate. Antonio, seguimos pendientes. Pues seguimos pendientes. Muchas gracias por esa información, Agustín. Y las autoridades confirman que igualmente investigan la desaparición de una persona relacionada laboralmente con una de las mujeres desaparecidas.